¡Buen día! South to South de Portugal Espero que haya hecho eso bien Sua mamá me ligó contando una historia Que la chuva llevó todo el equipamiento Sólo de chuva Que es la que hay con ello Bienvenidos a Portugal Hoy es mi primer día aquí en esta bella ciudad Si vieron los últimos vlogs saben que estuve en una misión de 24 horas viajando para llegar hasta acá Para viajar desde Puerto Rico a Portugal decidí comprarme un roundtrip a New York para escalar ahí para llegar a Portugal Después de casi 15 horas entre el aeropuerto llegué a mi segunda escala en Bruselas Donde tuve 3 horas para comerme la ciudad, literalmente Y después de un vuelito de 3 horas, aquí estamos Pero al fin llegué ayer por la noche y me di mi primera comida aquí en Portugal En una churrasquería super chiquita, bien íntima y bien loca Una churrasquería que encontramos al ladito del Airbnb Que se veía divino Que se veía divino Que se veía divino Que se veía divino Este pollo se veía divino Dios mío Este pollo literalmente salió de la parrilla ahora mismo Y después de eso me di un vinito Un vinito Y este balcón que está perfecto Y voy a probar los chocolates que compro en Bruselas Tiene como que raspberry y chocolate No sé, hay algo sobre berries y chocolate que a mi me encanta Ahí terminó mi primera noche Fue cortita, fue rapidita, pero descansé bien Y hoy estoy ready para explorar todo lo que tiene esta bella ciudad Ahora mismo estoy en el balcón de mi Airbnb Que está perfecto El día está maravilloso Ok, nada más tengo tres días aquí en Lisboa, Portugal Super, super excited para explorar todo lo que tiene esta ciudad Europa es uno de los países que a mi más me encanta la cultura, el estilo de vida Llegó el resto del corillo ¡Oh Dios mío! Estos pollo psicos Llegó el resto del corillo Mira estas idiotas En Portugal, obviamente hay Uber, hay taxis, hay de todo Pero en la cultura de aquí, de Europa Todo el mundo camina O sea que no es mejor manera de explorar esta ciudad Más que caminar hacia tu destino Ok, primera parada es en el restaurante Raminos Uno de los más famosos go-known, como seafood Y pasamos y no había fila Y dijimos, aquí es que normalmente la fila se hace hasta afuera Con el marisco Voy a desayunar el marisco, no he desayunado Aquí hay un área como que de hangel Puedes ordenar unos traguitos Tengo un arroz spritz Así empezamos la mañana, mi primer día en Lisboa, Portugal ¡Salud! ¡Tres grupos hicieron! ¡Salud! ¡Salud! ¿Te preocupes? Empezamos con la crab rellena Ok Yo no sé qué es el pan y la mantequilla de aquí en Europa, en Portugal Pero tiene un saborcito mucho más rico que la mantequilla en Estados Unidos Es completamente diferente ¡No! Este pan es como que de otro nivel Ahí vamos ¡Muchas gracias! Super fraude Tiene saborcito al mal Pero no es como que... ¡Stinky ocean! Parece que cogieron los huevitos Y lo mezclaron Con la carne del cangrejo Con una salsita bien light Tal vez mantequilla y sal Pero sabe brutal ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy bien Número 2 Ostras Sabes que una muestra es buena si te la huele y no huele a nada ¡Salud! ¡Fresquecita! Saladita del mayo No, no sé si está ni salsa Cincuenta y cinco plátano ¡Cincuenta y cinco plátano! No es un rating pero ok Ok, ahora vamos a parar el frego. Un sándwich de, creo que esto es porc, porque es de lomo. Un sándwichito de carne súper simple. Pero la carne está súper tierna, marinada, con un sabor súper rico. Y este pan, este pan está riquísimo. Las almejas. Yo me quiero bañar en esta salsa. Y de aquí, esta es mi cucharita. Vamos a probar el camarón. Aquí el marisco, sabe tan y tan limpio. Como que es difícil explicarlo. El último plato que decidimos probar, percebes o vernacles, que son como que caracolitos. Esto huele a algas, a puras algas. Básicamente son caracoles que viven en las piedras de las orillas del océano. How do you even eat this? Aquí vamos. A ver. Aquí comérselo junto. Salud. 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 Hay una carne adentro. Tú le jala la parte de afuera y te come la parte de adentro. Esto es delicioso. En la salsita de almeja Es algo interesante Es una combinación como un camarón Una almeja Sí, es una combinación de un camarón y una almeja ¿Verdad? Pero para comerlo está como un poquito difícil Hay que jalar ¿Qué es? Sí ¿Qué es lo que me gusta? 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 ¡Guau! Es riquísimo Te tiene que gustar el marisco Y te tiene que gustar comer con las manos para comerte eso Ya terminamos de comer en la cervecería Ramiro Ya tú ves que ya la fila se hizo súper brutal We got lucky, we showed up Había una fila súper cortita Pero la comida estuvo riquísima ¡Guepa! Janji y finas del futuro aquí para decirles que ¡Tenemos Patreon! ¡Yay! Peanuts excited Para los que no saben qué es Patreon Patreon es una plataforma de miembresía para creadores En la cual ustedes, mis youngsters, my corillo Pueden ir para allá y apoyarme a mí A mi canal A Peanuts Pues sí, en Patreon pueden tener acceso a todos mis videos Antes que salgan en YouTube Ahí voy a postear deleted scenes, extra scenes, bloopers Contenido que no va a estar en YouTube Y también van a tener exclusividad de conectar conmigo en Patreon MVP Johnsters en Patreon Pueden recibir 15% de merch cada vez que lancemos Aquí les dejo el link abajo en el description box Para que los que quieran apoyarme me puedan apoyar ahí Y mi meta es tener 300 Patreons De aquí al fin del año Si logro la meta de tener 300 Patreons Voy a empezar a postear videos todos los días Verdad que para sostener este canal necesito ese apoyo Porque crear videos no es fácil y tampoco es barato So anyways, si me quieren apoyar Ahí les dejo el link Y si ya me están apoyando Gracias, te quiero con cojones Y si no, no te preocupes Sigue viendo mis videos Déjame los comentarios Dale like a mis videos Compártelo Eso me ayuda un montón, un montón Peanut, ¿cuál más que quieras decir? Para como que tú sabes WISE WORDS Peanut, muy WISE WORDS Bueno, back to the show Estamos pasando por esta área Es como una pequeña ciudad de Chinatown Porque hay muchos mercados chinos Vi como una iglesia china Es interesante El mixto de las culturas que hay aquí Vamos a quemar todo lo que comimos Aunque no comimos mucho, creo No importa No vamos a subir la montaña Y ellos subieron ya a mitad del camino Y nosotros, eh, no hay que subirlo Hay que caminar por aquí Estamos en una placita Una placita que... Una placita La placita de Lisboa I'm going to call this la placita de Lisboa No es donde estamos Esta se veía cool Lo más que me fascina De Portugal Y la mayoría de Europa Es que donde sea que tú vayas Tú vas a ver cantitos de la historia De ese sitio De esa ciudad De ese país Y la arquitectura aquí es De otro mundo Nos metimos por un callejero que No sé Ok, guinguinha es un traguito Bien famoso aquí en Portugal Así que hay que ir a probarlo Hay una fila Eso tiene que ver bueno, ¿verdad? Es un licor Que adentro le ponen Creo que es una cherry Es un licor Hay fila Eso tiene que ser bueno, ¿verdad? Aquí vamos Ok, este es el sitio donde primero se sirvió el... ¿Cómo es que se dice? Jijinja 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 Aquí vamos a nuestra primera Jijinja Jijinja Wow, ustedes Salud, salud, salud Salud, salud, salud Salud Vamos a ver Es un licor Súper rico Taba de cherry Dulce Un poquito de canela Supuestamente esto es bueno para la enfermedad Si tienes catarros Si tienes una... O cold o algo Es supposed to be really good Entonces Yo apruebo de esta medicina No se gasta, aquí no se gasta el licor Ok, ahora me voy a comer la cherry Tienen las pepas Por ejemplo Por favor Por favor Por favor Por favor Creo que debería estar enfermo después de esto No, no, no Ahora Ahora En el área del barrio alto Que es el área más turístico aquí en Portugal En Lisboa Muchas tiendas Muchos sitios comerciales Y aromas Para la primera Pastel de nata Del trip completo El pastel de nata se orinó en Portugal En el siglo XVIII Por los monjes del monasterio del Jerónimo de Belén En esos tiempos Era práctica común usar claras de huevos Para como que resecar la ropa Ya que no tenían jabón de laverropa Y naturalmente pues sobraban muchas yemas del huevo Y pues ahí sí nació el pastel de nata Desde entonces se ha convertido en uno de los snacks más populares en Portugal Y también se ha adaptado en otras partes de Europa y en Asia Y voy al primer pastel de nata O el egg tart Por chiquis egg tart Salud Oh my God, it's so crunchy here Wow Super cremoso Mantequilloso Buttery El crust que tiene afuera es super crunchy El feeling es como huevo, vainilla, crema Está brutal Tenía el combo de El pastel de nata con vinito No pensé que comerme uno de esos con vinito Sabe bueno Pero este es vino de Porto El área de aquí de Portugal And it is so good No me gusto 10 de 5 platanos 10 de 5 platanos Ok, aquí estamos en el... ¿Cómo se llama? Lift de Santa Justa O sea que es un elevador que te lleva para allá arriba Y puedes ver toda la ciudad de Lisboa Tienes que pagar para subir I don't know if I'm gonna... Yo no voy a hacer esa fila para subir un elevador Ni tampoco voy a pagar para subir un elevador Que ni es tan alto Porque this is like maybe... Esto es solamente like 7 stories high I don't know if it's worth it I flew my drone You guys can see that footage later You'll see it all Ahora estamos en el área de Chiado Por aquí estamos cerca del agua And by the waterfronts Hay muchos monumentos, estatua y historic buildings Vamos para allá a ver qué hay Una vueltita por la placa de comercio La placa de comercio fue remodelada y renombrada en los 1700s Después que un terremoto lo destruyó Luego sirvió como un porto principal para regular su comercio, aduanas y actividades portuarias Ahora es una hermosa plaza donde la gente se puede disfrutar de los bellos edificios históricos Y los palcos también pueden atracar Aquí estaría bueno para como que uno sentarse y darse un vinito Hay sitios para beber vino Hay muchos restaurancitos por ahí, por allá Estoy en esta tiendita que venden Básicamente todo lo que venden Son una variedad de, básicamente, seafood enlatado Probé un sampler Sardini, olive oil and lemon Estabamos de hacer mascar Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ese es un sabor un sabor blanco Y sabía súper rico Vamos a coger como tres a cuatro lata Cada uno de nosotros escojar una lata Y vamos a probar La Puente de los Garibos Llegamos a Pink Street Que es una улица que es blanca Y tenemos dos restaurantes Es una sillaico Pero es literalmente una улица que es blanca si el carro se mueve ahí está estamos en el lisboa timeout market en cada big city timeout does like these food markets y básicamente es una selección de comida gastronómica, vino, postres, comida de todo so I'm ready to eat again pero primero un traguito, verdad? this is overwhelming, I don't know where to start music music a little overwhelming porque hay tanta comida, tanta variedad y hay tanta gente, hay tantas mensas, hay tantas como que so many choices pero definitivamente está cool como que picar en cada uno que fue exactamente lo que hice, picar en cada uno, pero está cool, está cool es como chef-curated meals porque en todos los sitios son como que chefs salud, ella también es de jaltarme en el Time Out Market y ahora me voy de camino a un thrift store me encanta ir a thrift stores en diferentes sitios que vaya porque tú puedes encontrar cosas super cool es más eco-friendly para comprar en la segunda mano me encanta esto me siento como que se estuviera yendo al barrio de alguien oh my lord vamos a ir hacia atrás, vamos a trabajar el barrio oh, el tramo está llegando oh, puedes pagar por el tramo, y te trae al barrio ok, nos metimos en esta área no sé, se sentía bien local, era una... una cuestita que subía y ahora estoy buscando el thrift store, pero estaba super cool porque básicamente se sentía como que los locales estaban ahí bebiendo, comiendo, jangueando oh my god mano, Portugal tiene tantas cuestas y yo sin freno encontré el thrift store i'm gonna go do some shopping vine a darle otra vez la vuelta a Paint Tree porque fui al thrift store y después me fui a dar un traguito de una barra de super cool que estaba por acá Paint Tree es lit de noche Y voy a probar este hambúrguer Que es prawn and veal Wow Ok, aquí terminó mi primer día En Lisboa, Portugal Lo disfruté demasiado, es verdad que Esos son los mejores momentos Explorar, comer lo que te dé la gana Y disfrutar la cultura, la gente El sitio Y pues, eso concluye mi primer día aquí en Lisboa Te veo en el próximo vlog para día número 2 Ok, cariño No te olvides que te quiero un cojones Y chequeamos Empezamos el día de hoy con lluvia Wow Mira Oh my God No te olvides que te olvides del día